Estamos con el ingeniero Oscar Palma, Secretario de Desarrollo Económico y Planeamiento del Gobierno Local. Bueno, Oscar, se conocieron algunos datos que se tomaron desde la provincia en el mes de junio del año pasado, unos datos que tienen que ver con la realidad de junio. Sí, exactamente. Tiene que ver con la encuesta de hogares y empleos que venimos realizando ya hace varios años, donde nos da unos datos, esto hay que aclararlo, es una fotografía que se dio en el mes de junio, digamos. No tenemos la posibilidad de hacer bimestralmente o trimestralmente el análisis de la ocupación en junín, pero estos datos del mes de junio del año pasado nos dieron una desocupación del 6,8% y una subocupación del 8,9%. En los dos valores disminuyó con respecto al 2012, que fue la encuesta de hogares y empleos anterior, un 20% aproximadamente, con lo cual se ha generado empleo en ese año de 2012 al 2013. Un número significativo. Un número significativo, ¿no? Un 20% disminuyó la desocupación en nuestra ciudad. La realidad es que hoy no es la misma que en ese momento, porque no tenemos un dato concreto, pero lo que tenemos es la sensación de la gente que va a la oficina de empleo, de lo que hablamos con los empresarios, comerciantes, industriales de nuestra ciudad, donde se ve una incertidumbre muy grande debido a toda la situación que se conoce a nivel nacional, que se ha generado que el empresariado no incorpore gente nueva y que esté expectante, digamos. Hasta ahora no tenemos novedades de que haya grandes despidos. Sí hay rotación de gente, lo cual también nos preocupa, ¿no? De ver cuál va a ser el futuro en los próximos días, que va a tener que ver mucho con las paritarias que se están impulsando desde el gobierno y veremos a ver cómo se resuelve. La verdad es que la sensación es de una incertidumbre muy grande, de preocupación por el lado de los empresarios, de mucha preocupación por el lado de aquella gente que busca trabajo o que está subocupada y quiere conseguir un empleo de 8 horas por lo menos, con lo cual no es una situación estable, digamos, ¿no? Al contrario, vemos una inestabilidad en el mercado laboral importante. Esperemos que no haya mayores consecuencias en nuestra ciudad. ¿Por qué digo que por ahí no puede haber mayores consecuencias? La ciudad de Junín está equilibrada bastante bien en sus sectores productivos y de servicios, donde un tercio del Producto Bruto es generación de bienes y dos tercios de servicios y dentro de esto están varios rubros de la actividad económica distribuidos equitativamente, mucho más equitativos que en otras ciudades de la región. Esto es un resultado que nos dio el Producto Bruto Geográfico que hemos hecho en el año 2011 y que se puede condecir, no varía mucho de año a año el Producto Bruto si al cabo de una década puede haber una variación. Lo que estamos impulsando nuevamente para tener una medida más actual, en el mes de marzo, el mes que viene, vamos a estar haciendo una encuesta también de empleo exclusivamente con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde ahí nos va a dar un panorama de qué es lo que está pasando en la actualidad con respecto al mercado laboral. Y saber para dónde apuntar, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso nosotros estamos en contacto con los empresarios permanentemente para ver a ver cuáles son las situaciones que se están generando. Hay miles de situaciones y de incertidumbre que tienen los empresarios, tasas de interés muy altas, con lo cual por ahí no le hace fácil tomar crédito por inversión. Y aquellos que están con posibilidad de tomar crédito están esperando a ver qué sucede, porque la verdad que esto es lo que se ha generado, una incertidumbre muy grande en inversiones futuras. Sí, lo que vemos es que los empresarios quieren seguir invirtiendo e incorporando más personas, lo que pasa es que la situación tampoco da para tanto. Exacto, exacto. Y sobre todo porque hay una realidad que competitivamente la Argentina, al generarse esta devaluación a valor de dólares, tiene mejor posibilidad de cómo para exportar. El tema es que también si se le aumentan las cargas laborales, como se ha aumentado el combustible, el transporte, bueno, todo el aumento que ha habido en el mes de enero y febrero, obviamente genera una incertidumbre para ver qué va a pasar en los próximos meses en Argentina, porque tampoco hay señales claras del gobierno nacional, digo, ¿no? En un momento se salen con algunas medidas que por ahí tratan de resolver algún tema, pero no estructuralmente el tema económico y social de la Argentina, entonces eso también genera preocupación.